Vortex Rock 102.7 Mar del Plata 8 y cuarto de la noche de la ciudad de Mar del Plata Estamos acá con Martín Pino Gracias por estar en el estudio Te volvemos a dar a ese chico Por favor, un honor Y queremos que nos cuentes sobre el tercer disco Que está ya girando por internet Que vimos un par de videos también Que tiene una particularidad A la hora de presentarlo A la hora de hacerlo escuchar ¿Cómo es esto de Simple, Negro y Paz? Bueno, nosotros El año pasado tuvimos la gran posibilidad De poder terminar De hacer la producción de un disco nuevo Que trabajamos con Adrián Milbao Como en la producción principal Siempre la intención fue Musicalmente mejorar Todo el tiempo Y lograr hacer mejores canciones Y bueno Para mediados del 2012 El disco ya lo habíamos terminado Estaba todo preparado como para salir El disco iba a ser editado Otra vez una compañía La cual después de 7 meses de espera Decidió no editarlo Entonces nosotros con toda la necesidad Que teníamos de poder mostrar este material Y más allá de que estuvo guardado Como 6 meses sin poder salir Decidimos poder sacarlo Y darle vida automáticamente Ni bien ¿Cómo fue el momento de desahogo De poder tenerlo Y de escupir el material Y de estar tanto tiempo esperando? Sí, fue algo bastante particular Porque uno cuando tiene el material Nosotros siempre trabajamos así Cuando terminamos el disco Se editaba O ahí nomás Muy pocos días Después de haber terminado Se lanzaba el disco Y uno lo disfrutaba Con la gente Con esa ansiedad Por eso lo digo Claro Sumarle a esos 6 meses Esto fue La verdad que Fue bastante particular Y hasta doloroso Te diría Porque realmente es doloroso Tener un material reparado Y no poder sacarlo Y más allá de que después No se pudo cerrar El contrato discográfico Nosotros tuvimos que escupirlo Como decís vos Era eso Era guitarro Era guitarro Y la mejor manera Que nosotros sabíamos Que iba a funcionar Era regalarlo por la internet Lo hicieron en 3 etapas Claro Eso tiene en mente particular Este disco Porque teníamos la idea De hacerlo perdurar Un poco la internet Con la novedad ¿Viste? Ya que esperó tanto tiempo Decidimos hacerlo En 3 etapas La primera etapa Fue en el mes de noviembre Donde pusimos 3 temas nuestros Más un cover De Ito Media Que estaba incluido También en ese disco Y Y lo que hicimos fue O sea Nombrar A esas emisiones Con diferentes nombres Con diferentes nombres Y generar Entre las 3 ¿Viste? El disco completo Que hoy es Teoría de un plan pasivo Entonces en noviembre Hicimos el simple Que se llama simple Tiene 4 canciones En diciembre Perdón Hicimos El simple Que se llama negro Que tiene 3 canciones Y ahora en este enero Sacamos Paz Que tiene las últimas 3 Y de esa manera Pudimos disfrutar Y todavía seguimos disfrutando De poder sacar Nuestro material Que la gente lo escuche Y que En esos 3 meses Siempre hubo novedades Y hubo canciones nuevas Para poder bajar Y escuchar Y La verdad que nos encantó Poder trabajar así eso No se editó Por fuerza mayor No porque no entramos Pero Tranquilamente puede en algún momento Estar el disco físico Si Si Nosotros creemos Que este disco va a estar físicamente En algún momento Seguramente este año Lo hagamos De manera independiente Como laburamos nosotros dos Pero bueno Era una necesidad muy grande De sacar Pero más allá De la manera independiente En el disco En el de simple factor tiempo Tienen A un productor De la puta madre Si Tienen Un cabezones ahí Dándoles una mano A César Andino Si ¿Cómo es laburar con gente así Cuando tienen que hacer un disco? Mirá Con lo de César Fue también Algo bastante impactante Para nosotros Porque nosotros Éramos Escuchábamos mucho Su banda Cabezones Y nos gustaba muchísimo Es más Hoy me sigue gustando mucho Y La verdad que Un día ahí me llama por teléfono Yo sin saber Viste Cómo Carasco había conseguido El nuevo Melomía Viste Esas cosas que pasan Que te sorprenden De cabezones Claro Te dice Soy César de Cabezones Que fue en el año 2003 Por ahí Viste Y me dice Soy César de Cabezones Escuche tu disco Me llevó a las manos Y No querés venir a Buenos Aires Planeamos A ver si podemos hacer algo juntos Y a las 4 horas Yo ya estaba en Capital Federal Ya no te lo voy a terminar de decir Que ya estabas en la terminal Sí, sí, totalmente Y bueno Tuvimos la suerte De que él pudo producir Ejecutivamente El primer disco nuestro Y la producción musical Estuvo a cargo De Rolureta Que también es otro Crack Viste Que es guitarrista De Miguel Mateos Que ha producido también Varios discos A nivel nacional Y bueno Eso fue digamos Un gran apoyo Para nosotros Porque a partir de ese momento Nosotros empezamos A tener un poquito más De fuerza acá Más de plata Y a través de César Y de su productora Pudimos empezar A hacer algunos viajes Al interior Y Siempre que sacamos un disco Siempre arrancamos Desde ahí Entonces es como que Estamos todo el tiempo Buscando nuevas cosas Nuevas maneras Nuevos métodos Viste Y Y nos ayudó muchísimo La verdad que Trabajaron él Fue un quiebre ¿No? Un poco para la banda Ese disco Ese momento En ese momento Hay un antes y un después Sin duda Como te digo Nos ayudó muchísimo Nosotros Empezamos a tener Una convocatoria Muchísima más fuerte Acá en la ciudad Y Gracias a eso Hemos podido viajar Al país Y Y poder conocernos En Córdoba Santa Fe Y 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 salió en el 2008, que también, bueno, fue una producción que hicimos independiente, la producción artística siempre estuvo a cargo de nosotros y también de Alejandro D'Angelo, que es una persona que siempre nos ayudó mucho y tiene un estudio de grabación en Sacamarra Plata, y después lo mezcló y lo masterizó a Arian Bilbao, que es el productor del último disco. A través de ese disco nosotros quisimos editarlo físicamente y bueno, con Literal digamos que fue una explosión mucho más grande, o sea, como que el camino más o menos ya habíamos conocido cómo era la cuestión de hacer un disco, ¿viste? Sí, ya tenía la experiencia. Claro, entonces cuando hicimos Literal, la verdad que fue mucho más sano y no te rompía tanto la cabeza, y siempre tratando de hacer de mejor las cosas, entonces cuando lo sacamos Literal, automáticamente decidimos hacer videos para la televisión y así fue que Mariano Davison, que es el director de los videos que tenemos, se copó con la banda muchísimo. Hay muchos videos que están muy buenos, invitamos a todos los que quieran a través de www.youtube.com Pino es el canal, vamos a buscarlo, así compartimos el link para que puedan ver los videos, yo estuve viendo hace poquito uno que está muy bueno, que están los dos tocando en un paisaje con los pajaritos de fondo, la verdad es con la luz de atrás. Ese es un acústico en vivo que hicimos con Mariano en el bosque de Coralta Ramos, creo que fue, eso lo grabó, se grabó directamente en vivo, lo grabó Frank que es el bajista de la banda y al mismo tiempo lo estaba filmando Mariano con la cámara, hicimos dos o tres videos así y aparte después filmamos dos o tres videos de sesiones vivas en el estudio que también quedaron magníficas, la verdad que tiene cero costo y podés mostrar algo que a nosotros nos gusta y que está dentro de todo bien hecho y poder seguir dándole a la gente algo más todo el tiempo. Creo que hoy también con las redes sociales, con Facebook sobre todo, es como que es necesario tener una imagen a la cual acompañar el sonido, acompañar más música, por lo menos para quedarte y escuchar dos minutos y es una manera como para conocer buenas bandas y nuevas bandas YouTube, siempre lo que te relaciona al costado y terminás conociendo una banda nueva y la verdad que eso está buenísimo, querés hacernos algo, ya que estás acá con la viola y estamos hablando de acústico, me gustaría que nos hagas algo de nuevo disco, de este disco virtual, espero que prontamente estará físico, seguramente, esta canción se llama Minas y está en este último disco, dale, escuchamos Minas, acá Pino, en vivo, en Vortex, en Rock on the Rocks. En vivo, 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 en vivo El cuerpo a detonar, a explotar, a griega no olvidar Milas que llevo dentro y arranco todo el cuerpo A detonar, a explotar, a griega no olvidar Todo el cuerpo a detonar, a explotar, a griega no olvidar Para el cuerpo entero que se fue para volver Si el sendero me dejó bien abierto Este es mi suelo, la imagen de tu entero Milas que llevo dentro y arranco todo el cuerpo A detonar, a explotar, a griega no olvidar Milas que llevo dentro y arranco todo el cuerpo A detonar, a explotar, a griega no olvidar Milas que llevo dentro y arranco todo el cuerpo ¡Aplávate! Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias Esto es parte de Simple, Negro y Paz Exactamente, esta canción está en Simple, creo que salió en la primera emisión Me gustaría que a lo largo de lo que nos queda del programa que nos hagas uno de... El que vos elijas de uno de cada uno, uno de Negro y Paz que nos estaría quedando Se vienen los shows en vivo, se vienen a defender este material, a gritarlo Sí, sí, es como contábamos, como te estaba hablando recién Nosotros siempre, viste, tenemos siempre muchísimas ganas de poder tocar en vivo y hacer las canciones que siempre componemos Y aparte siempre el feedback con la gente, Mara Plata estuvo buenísimo Lamentablemente en este verano no pudimos hacer muchas cosas por cuestiones personales nuestras, viste Que hay veces que, bueno, no sé, viste Hablamos con los chicos a veces y bueno, nosotros ya tenemos casi 15 años de banda Y una cosa era de los 20 y otra es ahora de los 34, viste Entonces, este... Pero se sigue teniendo el espíritu El espíritu nunca va a faltar Las cosas que la vida te va llevando por situaciones que a veces no se puede controlar Y hay que mermar diferentes cuestiones Lamentablemente en este verano no pudimos hacer mucho, realmente hicimos muy pocas cosas Pero bueno, después de que termine el verano para marzo-abril La idea es hacer una presentación oficial de este disco de Mar del Plata Así que ya estamos trabajando para eso Y empezando a encarar también todo lo que es los viajes al interior ¿Qué lugar te gustaría, Martín, para poder defenderlo acá? ¿Acá? Acá Y la verdad que hay bastantes lugares que me gustaría poder hacerlo, sí Nosotros estamos pensando en hacerlo en un lugar grandote, viste Como fue la presentación de Literal del disco del 2009 A nosotros me fue bien, hicimos, bueno, la presentación de Literal lo hicimos en el libro Que estuvo buenísimo La verdad que no llenamos, pero estuvimos ahí No, pero estaba interesante Porque la verdad que había más de 800 tickets cortados Así que, ojalá podamos repetir algo así Y hay que meter también en Mar del Plata, 800 personas locales Habla de una grandeza a nivel, va de nivel internacional A nivel argentina de cómo ha crecido Pino, no solamente Mar del Plata, sino Argentina Sí, yo la verdad que eso que decís, yo lo pienso bastante Y a veces, viste, que uno no, al ser uno el que toca y el que está todo el tiempo con esto No piensa ciertas cuestiones que por ahí saliendo de la situación y la ve de afuera Sí, por supuesto, se complica muchísimo para un músico desde Mar del Plata tocar al país Claro, claro, a nosotros nos pasó el año pasado que viajamos a Córdoba Y había pagado un caché por ahí en un festival que era de cuatro bandas Y nosotros tocábamos en el medio, viste, Córdoba, creo que fuimos dos o tres veces en nuestra vida Más allá de los cosquines Y cuando llegamos al lugar, bueno, nos esperan con un farné gigante, viste, que allá toman el primer libro Es un farné cada uno, viste, la mejor La mamilla, la botella cortada Y cuando nos avisan que nosotros íbamos a cerrar el show Me sorprendió muchísimo y hasta que no me gustó porque dije, viajamos hasta acá Y vamos a tocar para dos, viste Porque cuando uno no es local y no la conoce la gente Cerrar un show así, no está muy bueno, viste Y yo no lo podía creer y yo hablaba con el manager que se había acabado en Mar del Plata Y le digo, vos, ¿por qué cerraste esto así? O sea, claro, bueno, ya está, me quedó así La cosa que tocamos a las cuatro de la mañana, para el lugar lleno Yo no lo podía creer, son esas cosas que hablamos, viste Uno estando adentro no se da cuenta que por ahí pasan otras cosas, ¿se entendés? Sí, sí, sí Y ese ejemplo, por ejemplo, fue el que me hizo ver un poco De la existencia del libro más allá de Mar del Plata Claro, eso fue genial con nosotros Sí, la verdad que es así Creo que, bueno, el hecho ya de que cuando uno pisa a Cosquín Habla de una madurez de una banda Para que la vea todo el país El Cosquín es el festival más grande de rock que hay Para el rock nacional, creo que para bandas sobre todo medianas, emergentes O de diferentes provincias Que se congregan todas ahí Y siempre están rodeados de grosos Y más porque aparte se arman grillas del palo Y tenés diferentes palos No importa cual seas, tenés como grillas bastante acomodadas Y está buenísimo eso Conocer otras bandas también Sí, no, aparte que más allá de los 25 media hora que tocábamos en el escenario Todo el día, todo el resto del día abajo Compartiendo con las diferentes bandas el momento La prensa O sea, es un día increíble para nosotros ¿Qué se hace en esos días? Llévalos a vivir, a tratar de ser un poquito rockstar ¿Qué se hace en una previa tan larga con tanta gente grosa? ¿Qué se come? ¿Qué se toma? La verdad que nosotros comemos el cuchito de jabón y queso Así, bien divianito Porque yo me acuerdo que me tomé un agua mineral para salir Y no comes absolutamente nada Estás todo el tiempo pensando, viste Más tomado cerrado Y estás pensando en el show Una vez que pasa el show Que lo disfrutaste Que subís como tiene que estar O sea, porque vos no te podés poner pretencioso ni paranoico por el audio Está como está, subí, toca y disfrutalo Una vez que termina todo eso No digas eso porque el operador después se agarra Y dice, ve, ve que no laburo, ve Vos disfrutalo Y hace lo que hace Sí, pero son cuestiones que te miden a vos un poco como músico Y ahí tenés que cerrar los ojos Y darle para adelante Y la gente comunica y que la gente le lleve Y después de todo eso está la otra parte Que es conocer a toda la gente que está trabajando en el medio Viste, los que mueven los hilos En lo que es el rock en la Argentina Sí, por ahí te escucha alguno que puede compartir sonidos con otras bandas Generar nuevos shows Conocer mucho a la prensa Conocer managers Conocer a las bandas A la gente que vos la tenés como musical Y poder compartir un momento con esa gente Y bueno, más que nada disfrutarlo Porque esto es así Uno tiene que disfrutar lo que hace Y nos pasa eso todo el tiempo En el Cosquín Rock fue algo bastante especial Porque más allá de que sea el show y listo Fue el show y todo lo que vino después Y después el viaje Volver Y después trabajar con todos los contactos que uno ganó en ese viaje Generar Seguir generando cosas Y bueno Yo creo que es el camino del rock independiente por lo menos Llegar a hacer el lobby con la gente Poder hablar con distintas personas que te pueden dar una mano Y seguir remando Y seguir tocando Seguir tocando Martín Pino es quien habla Y que me gustaría que nos hagas algún tema de negro Para irnos a la tanda publicitaria ¿Te parece? Bueno, dale Esta canción se llama Recordá como valió Recordá como valió Acá Martín Pino En vivo En ropa de los Mi nada se aprendió No lo puedo ocultar Por más que vuelva el tiempo Siempre soy el único al llegar No me ríe al suelo Mis tempos no aguantarán No busques solo el aliento Este espacio está creciendo Cuando es nuevo los pretextos Un silencio eterno Un silencio eterno Mueve el tiempo que no puedo enfrentar No puedo empezar Un silencio eterno No puedo enfrentar No puedo enfrentar No hay sentido el cemento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video